Cumbia, cumbia Baile, baile, esa No sé qué pasó en mi vida Desde que se fue y no volvió Quiero sacarla, quiero arrancarla Entera de mi corazón No sé qué cambió en su vida Porque tomó esa decisión De abandonarme, de alejarse Por completo de mi corazón Que ya no me llame Que no y no puedo No le puedo contestar Debo yo buscar Para mí un mundo nuevo Que ya no me busque Que tengo miedo Quien pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor Sí Vive, 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 vive Esa Cumbia, cumbia No sé qué cambió en su vida No sé qué cambió en su vida Porque tomó esa decisión De abandonarme, de alejarse Por completo de mi corazón Que ya no me llame Que no y no puedo No le puedo contestar Debo yo buscar Para mí un mundo nuevo Que ya no me busque Que ya no me busque Que ya no me busque Que tengo miedo Que pueda encontrarme Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor Llorando por su amor Un saludo para la gente de la costa La gente de Villa Dolores Verlo Santa Rosa Que ya no me llame Que ya no me busque Que ya no me busque Que ya no me busque